Bueno, estamos en la séptima semana, son ocho en total, nos falta creo que seis, nos falta como nueve días de rodaje, creo. ¿Qué tiempo estamos señores para traer actores? Y la verdad es que todo va muy bien, o sea, ha sido un rodaje duro, ha sido un rodaje difícil, complicado, o sea, duro hasta físicamente, o sea, duro de situaciones complicadas, de mucho sol, mucha lluvia, mucha humedad, calor, bichos. Afortunadamente yo siento que aquí todavía, en Ecuador, existe todavía un gran entusiasmo hacia el proceso de hacer cine, la gente te abre las puertas, la gente dice, pues qué chévere que vayan a filmar. Y te apoyan, te dan una mano, entonces aquí mismo hemos tenido todo el apoyo de la comunión que estamos filmando, más bien de alguna forma es contar una historia que es cercana a la vivencia de ellos, aunque en realidad nos estamos centrando en varias facetas de lo que rodea este lugar y esta tierra. La idea, la meta es tratar de tener la película lista para fines de año, cosa que tal vez, dependiendo de qué pasa en los festivales, pues a inicios del año siguiente, o a mediados del año siguiente, en 2016, ya estén festivales y ya podamos frenarla aquí a mediados del 2016.